Música Tienes mochis, tienes todo el mochis, espérate, espérate, déjame preguntarte algo, no, no, olvídate de la bola, porque yo le dije que tú vas a preguntarte algo, escóndete la poquibola, no quiero que la bola, cuando me pregunten, olvídate de la bola, déjame preguntarte algo, porque lo que gustaría ver en Puerto Rico, amigo, que me encantaría ver es este gordito, por cierto. Le dije a mí también, tú la miraste como con esta, dos años, bien chévere ustedes, 26 años, perfect example, mira, mira que se ha pagado esta, si este tipo pudiera estar sentado aquí solo, él lo estuviera haciendo. Dos años, mira, no se sueltan, no se focus sueltan, mira, a este esta noche, este se va a comer una loca de gris, gris, gris. ¿Quién más, ustedes cuánto? Jovencito, mira que chiquitito, ay Dios mío, look at this cute shit right here. Mejor de esos días, mejor de esos días, try and humping, try and humping. Mejor de decir, mejor de try and humping querés verás a la de esos, ¿verdad? No veas a chichar nadie que veas así, así. Pero es que caminaba todo mojado en tu casa. Pero me vine, me vine, como a ti. No. ¿Puedo hacer otra pregunta? ¿No? ¿No? ¿Verdad qué pedreo? Mira, 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 mira. La pregunta era registrar más de un bombero. ¡Sí! Porque mi gente, mira, yo lo digo, yo lo digo. Yo lo digo. Y vi unas cuantas parejas por ahí que nos miraron, miraron. Mira, ¿tú ves, marido? ¿Tú te estás viendo? Esos son los que van a pa' la casa otra noche y me van a chicar todos los fucking DVD. Y me han encontrado un DVD que dice, Coming to America. Pero Gary Martin no va a estar en él. Si usted no sabe de su novio, marido, que es pornografía. Todos lo hacen. Todos. Todos lo hacen. La razón que ustedes no saben es porque lo hacen a las 3 de la mañana. Cuando tú estás durmiendo. Este tipo que puso... ... 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 Ahora, a las 2 de la mañana se le dan también cansado, ¿ya dormiste? No dormí bien. Pero lo conmigo es mi gente, mira, si tú estás viendo pornografía, si yo le he escondido, el minuto que la pareja se mueva, un poquín, un poquín, puede poquín jodido. Ay, mi gente, ¿por qué me quedas dormido? Mira cómo se pide, mira cómo se pide. Y siempre vosotros, siempre lo cambia por un canal que está bien poquín jodido, como Cristiano Ongelena. ¿Verdad? Christian TV. ¿Sabía lo que era? Lo debo decirlo. Si alguna vez te levantas a las 2 de la mañana, porque el marido se levanta a las 2. Si te levantas a las 2 de la mañana, y él está viendo el Christian Channel, y él está viendo el Christian Channel. ¿Por qué está bajando Jesucristo ahí? Tiene el bicho apagado. Para el video, Jesucristo, lo pudo. Puerto Rico, you guys have been fucking great, thank you. ¡Gracias!